¡Ay, qué digno día! ¿Qué novela yo voy a ver? Oh, la Rosa de la Guadalupe. Ahí está el hombre. ¡El señor tiene un arma! Um, Jorge, ¿puedes venir a comer? Yo hice carne, porrotos y arroz. Y tú vas a comer lo que hay porque no es restaurante. No, papá. Yo no quiero comer de tus cochinadas. ¿Qué me dijiste? Um, papá. Yo no quise decir eso. ¡Jorge, no me estés contestando!